La Procuraduría General de la Nación instó a los alcaldes municipales y distritales a que garanticen la gestión integral del riesgo contra incendios y atención de emergencias durante todo el año y apropiar los recursos suficientes para la prestación eficiente e ininterrumpida del servicio de bomberos. Pidió a los mandatarios formular o actualizar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, las estrategias de respuesta a emergencias y los planes de contingencia para asegurar su financiación y seguimiento por parte de las autoridades territoriales. Asimismo, recomendó a los alcaldes gestionar los contratos y o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios y transferir de manera oportuna los recursos para el acuerdo a las condiciones de cada negocio jurídico. Adicionalmente, el ente de control hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales a tomar medidas para prevenir, mitigar, atender y dar solución efectiva a los incendios forestales que se han convertido en uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta el país en el primer trimestre del año. El órgano de control pidió implementar medidas de prevención, atención y recuperación de desastres, establecer estrategias de almacenamiento de agua, protección de reservorios, así como buscar sistemas alternativos de abastecimiento y poner en marcha acciones interinstitucionales para prevenir y mitigar las acciones ilegales como la deforestación, la caza, la quema para renovación de cultivos, la ocupación de predios y la expansión de la frontera agrícola.